¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Y así se baila la niña en el teléfono ¡Ay, mamá! ¡Qué bonito! Desde que me dejaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que me marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que me dejaste ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Cómo dice? Ya te arrepentiste y quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste y me vienes buscando Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Sabotito, sabotito No te arrepentiste y me vienes buscando Ya te arrepentiste y cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Ya te arrepentiste y me vienes buscando No deja de sonar mi teléfono No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya te arrepentiste y me vienes buscando Y yo ya no te quiero Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Ya te arrepentiste y me vienes buscando Y yo ya no te quiero Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Ya no vuelvas a molestarte y me vienes buscando Bueno pues continuamos, continuamos Como hacemos para las闘致as Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos gustando de raza Y así se baile el novio, qué bonito Es lo bonito cuando se quiere Así es que hay que bailar mi raza Acompañe al novio y la novia Claro que sí, los que están sentados pasen al centro de la pista Y seguimos bailando mi raza y suena lo bonito Pleiades, ¿cómo dice? Uno, Pleiades Yo nada to' yo siú Ya lo ni si' casi Si ya ni quise yo Peiades, ¿qué tal o cuán? Ni chau si ni cón sí Quiades, ¿qué tal o cuán? Yo nada to' yo siú Ya lo ni si' casi Si ya ni quise yo Quiades, ¿qué tal o cuán? Ni chau si ni cón sí Quiades, ¿qué tal o cuán? Ya lo ni siú No hay ni chau si Ya lo ni sië casi Dúbica caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Siñón ya chiqueña, siñón ya coñoña, ño cocho pa' de grande Dúbica caña yo, latunga caño yo, con ni ni niña yo Siñón ya chiqueña, siñón ya coñoña, ño cocho pa' de grande Dúbica caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Eso, y así se baila, José Borrón, fiesta, claro que sí Yo nada tuyo, siñón ya lo ni si casi, siñón ya ni que sea suyo Dúbica caña yo, ni jose ni cao si, quebe que ta o guau Yo nada tuyo, siñón ya lo ni si casi, siñón ya ni que sea suyo Dúbica caña yo, ni jose ni cao si, quebe que ta o guau Dúbica caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Dúbica caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Siñón ya chiqueña, siñón ya coñoña, ño cocho pa' de grande Dúbica caña yo, latunga caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Siñón ya chiqueña, siñón ya coñoña, ño cocho pa' de grande Dúbica caña yo, latunga caña yo, con ni ni niña yo Chiqueña, Completely ABS, G deine Cado, 16 Caitano caña yo, latunga caña,ταñoce cristal, Siñón ya vocaeta caña yo, latunga caña yo, con niña yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!